¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo video de la serie Fundamentos de Programación con JavaScript. En este video vamos a tocar un tema muy importante que es tipos de datos y copiado por valor versus copiado por referencia. En JavaScript, amigos, tenemos tipos de datos primitivos como number, o sea, número, podría ser un número entero, un número decimal, string, que es una cadena, Boolean, un tipo de dato lógico, null, que es un caso bien peculiar en JavaScript porque si uno chequea null entonces sale que es un objeto pero en realidad es un primitivo. Bueno, eso es un bug que existe en JavaScript desde el inicio. Después tenemos también Undefined, Undefined quiere decir indefinido, BigInt que se usa para números súper grandes y Symbol que se usa para crear identificadores únicos. Como estructurales de tipo objeto tenemos Object, los objetos, las matrices y las funciones. Ok amigos, hay tres cosas que necesitan saber acerca de los primitivos. Primero, los tipos de datos primitivos son inmutables, o sea, no se pueden alterar. Se pueden acceder, se pueden copiar, se pueden usar, pero no se pueden alterar. La segunda cosa es que los tipos de datos primitivos no tienen propiedades o métodos que se le pueden aplicar como es el caso de los objetos. Y la tercera cosa, la más importante, es que los tipos de datos primitivos se copian por valor. Ok amigos, para que entiendan este concepto de que los tipos de datos primitivos son inmutables, veamos este ejemplo. Entonces, imagínense que declaramos una variable X, a esa variable le asignamos el valor de 12. Entonces, lo que pasa es que en la memoria se crea un contenedor y en este contenedor se coloca el valor de la variable X que es 12. Ahora, si nosotros después decidimos incrementar el valor de la variable X, o sea, le agregamos un 2, ahora ya no es 12, es 14. Y uno pensaría que de alguna forma en el contenedor donde está el 12, en vez de 12 vamos a tener 14. Pero eso no es lo que pasa, porque los primitivos son inmutables. De hecho, lo que va a pasar es que en la memoria se va a crear otro contenedor, en este contenedor se va a colocar el nuevo valor que es 14. Y el contenedor anterior, donde estaba el 12, se borra y se manda a la colección de basura. Por eso los primitivos son inmutables. O sea, nosotros podemos acceder al valor de 12, nosotros podemos copiar ese valor, nosotros lo podemos usar. Sin embargo, nosotros no lo alteramos, no lo modificamos de ninguna forma. Por eso los primitivos son inmutables. Los tipos de datos primitivos se copian por valor. Veamos un ejemplo para que quede claro este concepto. Imagínense de nuevo que tenemos la variable x y a esta variable le asignamos el valor de 12. Entonces, obviamente en la memoria se cree este contenedor donde se coloca el valor 12. Ahora, si nosotros declaramos otra variable y y le asignamos el valor de x y después también le agregamos 2, lo que va a pasar es que vamos a copiar el valor de la variable x que es 12, después le agregamos 2 y lo que se coloca en la memoria, en el contenedor de la memoria más bien, es el nuevo valor de 14 que le corresponde a la variable y. Pero acá lo importante es saber que cuando nosotros usamos el valor de x, nosotros copiamos el valor, pero de ninguna forma hemos modificado ese valor. Eso es sumamente importante entender. O sea, hemos copiado el valor de 12, pero no lo hemos modificado. Ok amigos, ahora veamos el caso de los objetos. Imagínense amigos que declaramos una variable x y a esa variable le asignamos una matriz con dos elementos, 2 y 4. Entonces, uno pensaría que de repente en la memoria se crea un contenedor y adentro de ese contenedor se coloca la matriz con el elemento 2 y 4. Pero eso no es lo que pasa. Lo que pasa de hecho es que en la memoria se crea un contenedor y ahí lo que se coloca como valor de x es una referencia. En este caso yo tengo una referencia 0, 0, 0, 1 y esta referencia 0, 0, 0, 1 apunta hacia otro contenedor en la memoria donde de hecho se guarda el valor actual, o sea la matriz con el elemento 2 y 4. Ahora, imagínense que nosotros declaramos otra variable y y a esa variable le asignamos el valor de x. Entonces, en el caso de los objetos, lo que nosotros copiamos es la referencia. O sea, uno pensaría que de repente en la memoria se crea otro contenedor con otra referencia, de repente 0, 0, 0, 2. Pero eso no es lo que pasa porque en el caso de los objetos nosotros copiamos la referencia y ahora la variable y apunta hacia la misma referencia 0, 0, 0, 1 porque hemos copiado esa referencia. Imagínense ahora que nosotros modificamos la variable y y simplemente le agregamos un elemento más a la matriz y en vez de tener ahora 2, 4, vamos a tener 2, 4, 5. Y apunta hacia la referencia 0, 0, 0, 1 que apunta al valor actual y ahora el valor actual ya no es 2, 4. El valor actual es una matriz que tiene tres elementos 2, 4 y 5. Pero la cosa interesante es que x también apunta hacia la misma referencia. O sea, nosotros al modificar la variable y también hemos modificado el valor actual de la variable x. Y ahora el valor actual de las dos variables es 2, 4, 5. Nosotros ni siquiera tocamos la variable x. Nosotros simplemente hemos copiado el valor. Sin embargo, al modificar la variable y hemos modificado también el valor actual de la variable x. Eso es sumamente importante entender en JavaScript porque es una fuente enorme de errores si es que uno no tiene claro la diferencia entre copiado por valor versus copiado por referencia. Por cierto amigos, si les gusta el contenido, les ayuda el contenido, no se olviden de suscribirse y ponerle un like a ese video. Bueno, pasemos al editor de texto para aprender más acerca de los tipos de datos. Ok amigos, vamos a repasar rápido los tipos de datos en JavaScript. Entonces primero tenemos number, number representa un número de doble precisión. El límite es 2 al 53 menos 1, tanto del lado negativo como del lado positivo, el infinito y nen que vamos a aprender más adelante. Como ejemplo, tengo la variable velocidad con el valor de 98.5. Como les dije, se puede usar números decimales o números enteros. Y si queremos chequear el tipo de variable, se usa type of y después escribimos el nombre y la variable. Voy a guardar para ver rápido. Entonces en la consola tenemos number porque la variable velocidad es un número. El segundo es string. Entonces string es una cadena de caracteres. Las cadenas se colocan entre comillas. En JavaScript se puede usar comillas simples o comillas dobles. Está todo bien. En este caso tengo la variable username y el valor Sergio. De nuevo, para chequear el tipo usamos type of. Voy a guardar rápido y lo que tenemos en la consola es string porque tenemos una cadena. Acuérdense, una cadena es una secuencia de caracteres que se incluye entre comillas. También tenemos boolean que es un tipo de dato lógico. En este caso tenemos la variable isActive con el valor de true. Voy a guardar en la consola y lo que tenemos acá es boolean como tipo de dato. Ok, después tenemos undefined. Entonces undefined, amigos, quiere decir indefinido. Por ejemplo, acá tenemos letNombre, pero no le asignamos ningún valor. Entonces al chequear lo que tenemos acá es undefined. O sea, todavía no está definida la variable. No literalmente, amigos, quiere decir nada. Pero como les dije, con null hay una peculiaridad en JavaScript. Si por ejemplo lo vamos a chequear, entonces lo que aparece en la consola es object. Es un bug de JavaScript que existe desde el inicio. Pero null literalmente quiere decir nada. Y ahora seguramente se preguntan. Bueno, si en el caso de undefined no tenemos un valor y null es nada, entonces ¿cuál es la diferencia entre nada y nada? Bueno, undefined quiere decir que todavía no le asignamos un valor. Y en el caso de null le asignamos un valor de forma explícita que es nada, null. BigInt es otro tipo de dato y se usa para números muy grandes que se salen, que se pasan del límite especificado para el number. Entonces acá tengo la variable z que tiene el valor de 3n elevado al 55n. Entonces para especificar un tipo de dato BigInt se coloca n después del número. Ya vamos a hablar más acerca del BigInt, pero por el momento tengan en cuenta que después del número se coloca n y se usa para números muy grandes. Ok, otro tipo de dato que hemos hablado es Symbol. Symbol representa un identificador único. Hacemos Symbol y entre paréntesis que es opcional se coloca la cadena. En este caso tengo la cadena Symbol. Eso se usa mayormente para debugging, para encontrar los errores. Y si chequeamos, entonces en la consola aparece el tipo de dato que es Symbol. Ok amigos, estos han sido los datos de tipo primitivos. Ahora tenemos de tipo objeto. Entonces acá tengo la variable carros, que es una matriz. Y en el caso de la matriz lo que tenemos es una colección de valores que se colocan entre los paréntesis cuadrados. Acá tenemos for Mustang, 500 y true. Y a diferencia de muchos otros lenguajes de programación en JavaScript, uno de hecho puede combinar distintos tipos de datos. Por ejemplo, for Mustang es una cadena, 500 es un number. No hay problema en JavaScript porque la sintaxis es menos estricta. Voy a guardar y como resultado acá tenemos object porque es un objeto. Hay otros métodos que se pueden usar para chequear si una matriz, de hecho es una matriz, que vamos a aprender en el video de las matrices. Pero si usamos type of, entonces lo que va a salir es object porque es un objeto. Ok, después tenemos los objetos mismos. A diferencia de las matrices, los objetos en JavaScript, amigos, representan una colección de propiedades valores. Por ejemplo, acá tenemos la propiedad modelo, doble punto. Y después le sigue el valor que es for Mustang. La segunda propiedad es potencia, doble punto, y el valor es 300. Finalmente tenemos la propiedad velocidad, doble punto, y tenemos el valor que es 200. Esta colección de propiedad valor se coloca entre las llaves. Voy a guardar rápido y de nuevo tenemos objeto porque es un objeto. Voy a mover un poquito. Ok, amigos. Y la última cosa que necesitamos repasar es el concepto de copiado por referencia. Entonces, acá tenemos exactamente el mismo ejemplo que les expliqué antes. Tenemos una variable X, le asignamos una matriz con dos elementos, 2 y 4. Y después declaramos otra variable Y, a la cual le asignamos el valor de X. Entonces, acuérdense, en el caso de los objetos, lo que copiamos nosotros es la referencia. Acá de nuevo nosotros modificamos la variable Y. Voy a imprimir ahora la variable X y la variable Y. Ok, entonces lo que aparece ahora en la consola es que la variable X es 2, 4, 5, y la variable Y también es 2, 4, 5. Como les expliqué antes, nosotros copiamos la referencia, pero al modificar la variable Y, también hemos modificado la variable X porque las dos variables apuntan a la misma referencia en la memoria. Muy importante entender este concepto. Bueno, amigos, vamos a terminar este video acá. Si les gustó el contenido, pónganle un like, compartan, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que estamos subiendo. Cuídense y les veo en el próximo video. Chau, chau.